Deja de pensar así, deja de dudar de mí Sé lo que tú estás pensando tan solo al mirarme No debes alimentar esa indecisión en ti Cambia tu forma de ser, olvida tus osotras A esos ojos no los quiero ver tan tristes Son tan hermosos que no deben nunca comportarse así Te quiero tanto que yo nunca, nunca me perdonaría Fijar mi mente tan siquiera un poco en otro querer A esos ojos no los quiero ver tan tristes Preferiría que me vieran siempre cuando dan amor Mi alma entera y mi corazón a ti te pertenecen Hasta lo último de mi existencia solo es para ti Ven, te amo, tú sabes que todo esto es un error Te amo, no quiero verte triste, no hay razón Que tus ojos quiero ver expresivos pero por amor No debes alimentar esa indecisión en ti Cambia tu forma de ser, no hay razón Cambia tu forma de ser, olvida tus osotras A esos ojos no los quiero ver tan tristes Son tan hermosos que no deben nunca comportarse así Te quiero tanto que yo nunca, nunca me perdonaría Fijar mi mente tan siquiera un poco en otro querer A esos ojos no los quiero ver tan tristes Preferiría que me vieran siempre cuando dan amor Mi alma entera y mi corazón a ti te pertenecen Hasta lo último de mi existencia solo es para ti A esos ojos no los quiero ver tan tristes A esos ojos no los quiero ver tan tristes A esos ojos no los quiero ver tan tristes A esos ojos no los quiero ver tan tristes A esos ojos no los quiero ver tan tristes A esos ojos no los quiero ver tan tristes A esos ojos no los quiero ver tan tristes Gracias.